ya en el día 19 ya nos falta casi 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 nada para la navidad vamos a abrir que nos trajo esta gavetita mágica hoy porque ya no nos quedan casi gavetitas por abrir miren otro stardust de esto y también de fresas que son los más ricos en lo que yo me lo voy comiendo y averiguo como pongo esta gavetita para atrás tú vete a ver el vídeo nuevo Hola YouTube bienvenidos al mundo de Camila muchísimas muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho dale te voy a esperar recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así que corre, corre a suscribirte mis amores y en el vídeo de hoy ay Dios mío en el vídeo de hoy aleluya, 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 aleluya ha llegado el regalo de navidad el oficial de la mami lover así mismo, ustedes saben que la mami lover es tacaña, 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 oye, calcañar de indígena así se dice en mi país Cuba, como se dice en tu país cuando una persona nunca quiere gastar los money 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 kiki déjamelo ahí abajo en los comentarios que voy a estar chequeando Fushi sin más preámbulos vamos a hacer que llegue mágicamente el regalo de la mami lover la mami lover, sabes que yo soy una fanática fanática de Louis Vuitton porque yo soy una Louis girl así que me estuvo comprando algo que yo quería hace muchísimo muchísimo tiempo y bueno, ella no le encontraba mucho sentido pero cuando yo le expliqué el sentido de las cosas yo sé, me estoy enredando un poco pero ustedes lo van a entender ahora rapidito, rapidito ay que linda está la cajita, díganme algo de este lacito en blanco me encanta que en cada navidad Louis Vuitton siempre cambia el lazo y bueno, este blanco me ha gustado muchísimo a mí el blanco me gusta igual que el negro no sé, sé que son dos colores bastante diferentes pero creo que son tan elegantes y como que uno nunca se va a ver mal en esos colores así que vamos a abrir ay Dios mío Fushi, qué rica está esta fundita mis amores, la fundita es como de un terciopelo no es como las demás funditas que estamos acostumbradas a ver acá en el canal que son así como de un... de tela, de saco, un material más diferente esto es así un terciopelo, una cosa tan rica parece las nanquitas de un bebé está tan suavecito ay qué cosa más rica ustedes están preparados para esto? a las una, a las dos y a las tres mis amores déjenme decirles que aquí hay dos cosas que yo amo, amo, adoro primeramente yo amo este tipo de banditas, este tipo de lacitos ustedes saben que yo siempre lo llevo en la cabeza o como un lazo o solamente como una cinta también las utilizo muchísimo, muchísimo en lo que son mis carteras como en este caso pero para los que son nuevos por aquí o para los que son viejos y no se acuerdan yo colecciono cofres les tengo prometido ese videíto de yo mostrándole mi colección de cofres y déjenme decirles que esto no era una cartera originalmente esto era solamente un cofre algo así como para un adorno para que tú pongas en la sala quizás le pongas algún tipo de prenditas adentro y lo tengas en tu cuarto con tus aretes, con tus cadenas, con tus relojes todo lo que tú quieras meterle aquí adentro o quizás lo puedes tener solamente como un adorno pero a mí se me ocurrió la brillante idea de amarrarle esta cinta y hacerlo cartera y así tengo dos cosas que yo amo muchísimo y bueno yo le había dicho a la mami lover mami mira tengo esta idea claro yo dejándole caer dándole maíz a la gallina a ver si picaba y bueno mami se acordó y miren esta belleza déjenme decirle que la tenían también en roja completa es decir todas las iniciales están en roja pero ustedes saben que mi color favorito es rosado así que vino como anillo al dedo lo único difícil de esto va a ser meter el celular aquí adentro pero miren como abre y una vez que lo abre a ver Puchi vamos a intentar bueno esto es por gusto y para nada porque aquí no cabe me tendría que comprar uno de esos celulares bien chiquiticos pero bueno si me cabe el pintalabio me cabe la identificación me cabe el money 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 kiki me cabe todas esas cositas que yo siempre llevo y bueno el celular que lo lleve Puchi normalmente ella venía así pero bueno yo le enganché esta cintica miren que bella está esta cinta es rosadita también ay yo no se la quiero quitar porque ya yo la quiero dejar así mis amores porque está demasiado bella mis amores y yo sinceramente no creo que por estos momentos y por estos años yo la vaya a utilizar como cofre en caso de que si la utilizara para cofre creo que estaría al lado de mi cama tú me dejas así ahí abajo en los comentarios donde tú pusieras este cofre tan hermoso y también se me había ocurrido que por estos cofres tan bonitos que tiene quizás también la utilice como una bombonera así mismo quizás pongo unos bombones bien bonitos aquí adentro o unos caramelos pero por ahora y en adelante la voy a estar utilizando así con esta asita que le inventamos acá en la casa y bueno también le puedo cambiar el asa y miren lo bueno que como tiene este color rojo morado y rosado pues le puedo combinar aquí arribita con otras cintas que yo tengo como rojas, moradas y rosadas y miren que lindo queda mis amores hay que ser camaleónicos yo siempre les he dicho que busquen este tipo de piezas donde las podamos transformar y tengamos más de dos en una tres en una, cuatro en una y cinco en una esta es una de estas piezas y creo que es tan diferente y te vas a ver así como tan no es diferente la palabra te vas a ver así como de otro siglo porque a quien se le ocurre ponerle un asa a un cofre son las más que es aquí en el mundo de Camila yo la amé demasiado y yo no sé que ustedes creen le damos la bienvenida porque esto es una cartera y ustedes seguramente me van a ver en Instagram con ella que si tú no me estás siguiendo en Instagram yo no sé que tú estás esperando uno, dos y tres bienvenida a la familia Puchi que tú crees de esta nueva hija que tienes te gusta mi amor está bonita está bonita, está diferente ¿verdad? sí Puchi es un hombre de pocas palabras muy escueto ¿no? en la respuesta pero así lo queremos y lo amamos ay yo amé, amé este regalo de la mami lover mami te mando un beso inmenso, inmenso, inmenso grande, grande, grande como del tamaño de un majá de verdad que me encanta que mi mamá se acuerde de este tipo de detalles qué bonito cuando las personas te regalan cosas porque te conocen porque saben los detalles que te gustan yo amo, amo los cofres de verdad que les tengo prometido ese video y les prometo palabra de Cami eso es algo nuevo de este canal de que en el 2020 viene ese video de toda mi colección y creo que lo vamos a tener que dividir en dos mis amores porque son demasiados están en una cantidad de gavetas que ustedes ni se imaginan y bueno yo también amo estas banditas y ustedes a veces hasta me han taggeado en Instagram cuando se hacen peinaditos con la se dicen el peinado de Cami así que se los agradezco muchísimo también que se acuerden de mí pero bueno ya me voy a dejar de bla 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 y vamos a despedir el video pero tú no te vayas sin antes de darme ¡Uuuuuh! ¡Camilay! oye mira mi amor ay no cabe yo casi casi iba a meter a Camilay aquí bueno Camilay bye mis amores y una vez más muchísimas muchísimas gracias por estar viendo todos estos videos en las navidades espero estén pasando unas navidades en familia que es lo más importante con las personas que de verdad son importantes para nosotros abrácense deseen besos quieranse coman muchísimo muchísimo que a mí me han dicho que en diciembre las libras no cuentan les mando un beso inmenso 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 los quiero los amo los adoro y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado ¡Suscríbete al canal!